Buenas bienvenidos a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a todos todos los que están suscribiéndose al canal por el artista que sea estoy súper agradecido que se queden eso es súper lindo para mí que se queden y me vuelvan a recomendar una nueva canción un nuevo vídeo clip uno en vivo lo que sea este estoy súper agradecido recuerden que abajo en la descripción está el instagram del canal donde me pueden escribir este mensajito privado de que todavía no reaccionó a x tema que ya me pediste y nada y para ver los nuevos voy posteando fotos de las cosas nuevas que estoy por reaccionar o de las que ya reaccioné así que nada vamos con este tema me están pidiendo las dier me están dier dier y dier ellas y ellos me están pidiendo muchísimo que reaccione a dimash lo estoy haciendo lentamente tengo un montón de temas descargados ya no se preocupen que van a ver mucho contenido de dimash acá en el canal es alguien que llegó para quedarse como muchos artistas más que están acá recuerden que voy a hacer varias playlists de los artistas que más me piden así pueden ir directamente a sus artistas que quieren ver ahí de las reacciones este nada espero que este tema les guste y vamos a ver qué onda que nos encontramos de nuevo con este querido dimash que está completamente en otro planeta vamos para allá ah 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 ¡Suscríbete! 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 Una locura este hombre, todo el tiempo hace algo que te explota, ya sea auditivamente, visualmente, es una locura Perdonen que no hable en todo el video, para estos videos me dijeron que hable poco menos o que no hable Estoy tratando de agarrar las recomendaciones, a veces en los videos en español se me hacen un poco más difícil Yo cliqueo rápido, trato de seguir los consejos, a veces no me salen, a veces me puede más el yo que yo estaría cortando para ver cada momento Pero este hombre es una locura y nada, creo que se disfruta muchísimo más así, viendo directamente todo lo que está haciendo Y después dar una devolución, qué devolución puedo dar, ninguna porque está en otro planeta este tipo Totalmente en otro planeta Es una locura Es impresionante lo que hace, es impresionante totalmente Y ahora metió un cuerpo de baile ahí atrás con luces Súper buenísimo, súper buenísimo Ese momento donde estaban todos los flashes y lo rodeaban Es espectacular Para el que esté ahí adelante mirándolo y vea todo ese juego de luces Extraordinario No tengo más nada que decir Espero no haberme sido tan poco expresivo esta vez Estoy intentando seguir lo que me dicen y bueno, si no me funciona voy a seguir como era antes Parando y comentando Lo que me está pareciendo es que a veces hacer eso de no De no parar y comentar en el momento después hace que me olvide lo que quería comentar Mayormente me pasa eso Pero bueno, espero sepan entender y nada, espero que les haya gustado Y gracias a todos los dears y dears que me están escribiendo ahí para nuevos temas Muchas, muchas gracias Un abrazo súper grandote Ya creo que soy parte de ellos, ya me hice fans de este querido alien musical Nos estamos viendo pronto Bye